Buenas tardes. El día de ayer, 22 de septiembre del 2020, la Asociación Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Social, AIDES, por sus siglas, en colaboración con el Comité de Solidaridad Internacional de Venezuela, el Colectivo Europeo de la Sociedad Civil Ecuatoriana, el Congreso de los Pueblos de Colombia, la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, la Sociedad China para el Estudio de Derechos Humanos y el Grupo SURES, realizaron un evento paralelo en el marco del 45º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aquí en Ginebra, titulado Medidas Coercitivas Unilaterales en el Contexto del COVID-19. Desafortunadamente, por problemas técnicos de red y de computación, el evento no pudo ser difundido por YouTube Live como se tenía previsto y queremos pedirle mil excusas a los seguidores que estuvieron presentes para poder seguirlo. No obstante, se pudo recuperar el video del evento que aquí vamos a presentar. Si quieres saber qué sucedió allí, aquí te lo presentamos. No te lo pierdas. Honorable chair, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank the organizers of this site event for putting so much effort to agonize this timely discussion. It's a privilege for me to be here and to participate in the interactive dialogue with you on the issues relating to the humanitarian impact of unilateral sanctions in the course of COVID-19 pandemic. The COVID-19 pandemic constitutes today a global challenge to the world community and the whole system of human rights, including the right to life, right to health, right to personal security, and right to food. There is no one around the world who is not affected by the global crisis. Every single person in every part of the globe is indentured. In accordance with the WHO statistics, the number of reported cases has grown already above 30 million and the deaths have risen to nearly one million. It can't be doubted today that the virus is killing. We came here today, however, to discuss what is the impact of unilateral sanctions on the lives of people in the course of the pandemic. The humanitarian impact of unilateral sanctions in the course of the pandemic is a topic of of my report, which will be presented at the 75th session of the UN General Assembly in October. And the draft of report is basically already available online. The devastating effects of unilateral sanctions, as well as the need for solidarity and full respect for all human rights, have been generally recognized from the very beginning of the pandemic by the United Nations, as well as other universal and regional organizations. The UN High Commissioner in her opening speech last week referred again to the enormous humanitarian impact of unilateral sanctions over the population of Syria and occupied Palestinian territory, and called to Israel to withdraw the blockade. Ladies and gentlemen, since late March, I have repeatedly called to lift or at least suspend or minimize all unilateral sanctions, including through the establishment of trade barriers, banning tariffs, quarters, non-tariff measures, and those which could prevent financial transactions for purchase of medicine, medical equipment, food, or other essential goods. I insisted that existing humanitarian exemptions do not work and issued a guidance note, for the COVID-19 pandemic negative impact of unilateral sanctions during the state of emergency, seeking to minimize the negative humanitarian impact of unilateral sanctions, and to encourage states to act in solidarity. Unfortunately, the level of international solidarity and cooperation today is not sufficient, as the above cause didn't have much result. A number of countries didn't live to minimize, but rather expanded, application of unilateral sanctions in the course of the pandemic. As a particular example, I need to mention that since the COVID-19 pandemic began, the United States has broadened its use and threats of sanctions, for example, by considering new types of sanctions in connection with an effort to accuse China for spread of the disease. Foreign entities and individuals dealing with sanctioned countries face U.S. penalties if the United States claim jurisdiction over an element of a transaction, for example, because of the use of the U.S. dollars. The CESAR-Syria Civilian Protection Act of 2019 imposed unilateral sanctions prohibiting inter-aller engaging in reconstruction and rehabilitation activities in Syria and many others. It shall have admitted that some of sanctioning countries made some steps to provide humanitarian aid or to ease in some way mechanisms of humanitarian assistance. And I welcome every state which helps to minimize human suffering. At the same time, I admit that the real assessment of the humanitarian impact of unilateral sanctions has not been done by any of the sanctioning states, despite the obvious fact that the challenge of fighting COVID-19 is particularly severe for targeted countries. To assess the impact of unilateral sanctions in the course of the pandemic, I forwarded a call for submissions to all states, international organizations, and NGOs in early May. And I would like to use the chance here to express my gratitude to those countries, IGOs, and civil society actors who responded to my call. Their inputs appeared to be very useful for the preparation of the report and could be found at the webpage of the mandate. Ladies and gentlemen, to demonstrate the results of the impact of unilateral sanctions in the course of the pandemic, I would like to cite here just a few practical examples. Because of the U.S. comprehensive embargo on Cuba, which sent around 29,000 doctors around the world to fight COVID-19, Cuba has very limited access to humanitarian aid from civil society in a number of countries. In particular, a donation of masks, rapid detection kits, ventilators, gloves, and medical protection tips used from a private Chinese company to Cuba, couldn't be delivered as the U.S.-based Korea hurried to complete the shipment declined the order at the last minute because of the fear of secondary sanctions. Venezuela, which is suffering inter-alien from severe shortages of gasoline, is unable to get it because of the expanding sanctions over owners, operators, and captains of tankers, including those which are registered in Iran or Russia. Requests of Iran, Cuba, Sudan, Venezuela, and some other sanctions states to the World Bank and International Monetary Fund to emergency and developmental loans to be able to fight COVID-19 have been blocked by the United States. The Bank of England rejected to defreeze even a part of Venezuelan and Syrian deposits in gold to be used for emergency measures in the course of the pandemic, even if essential goods were agreed to be purchased by the UNDP, as it was in the case of Venezuela. Syria is only able to do 100 COVID-19 tests per day since the beginning of the pandemic, which is insufficient for assessing the progression of the disease. The country is suffering from the absence of medicine, protective kits, medical equipment, and software. Cuba is unable to buy pulmonary ventilators necessary to fight COVID-19 from the manufacturer as soon as the latter was acquired by the U.S. company and suspended all commercial relations with Cuba. Syria, Cuba, Iran, and Sudan are referring to the impediments in buying medical equipment and medicine, including anesthetic, respiratory, endoscopy, and other pharmaceutical equipment, as well as other medicine because of the rejection of manufacturers to make transactions with targeted countries and companies, as well as the reluctance of banks to permit bank transfers or the enormous extension of transfer terms because of the fear of secondary sanctions. Human Rights Watch reports on that disinfectants, including soaps, are virtually non-existent in penicillin hospitals. Moreover, shortages of water for drinking, hygienic, and sanitary purposes make washing hands as a prophylactic means recommended by the WHO impossible. Services and software can often be used even for non-commercial activity of citizens of targeted countries as, for example, Zoom and other educational platforms, although they are mostly used to easy communication, as we do today, to establish ritual meetings and webinars similar to this one. Syria is unable to import technology necessary into Alia for scanners and ventilators. Iranian doctors can't get access to medical databases after its servers have been transferred to Google. Iran is referring to impossibility for Iranian citizens to get access to information on COVID-19 and its symptoms even from the Iranian government due to Google censorship of the program. These and many other forms of unilateral sanctions impede the ability of sanctioned states to fight the COVID-19 pandemic effectively and to protect their populations. The pandemic has made the negative humanitarian effect of unilateral sanctions more or both and more disastrous. The following rights have been cited by all responses as being most affected. Right to health, while recognizing that economies of targeted states could already be aware in critical situations, I see that unilateral sanctions further hinder the ability of targeted countries to fight the pandemic. Some targeted countries face an insufficiency of medical personnel who migrated to most able states, shortages of medications and medical equipment necessary for diagnosis and treatment of COVID-19 and other diseases including oxygen supplies and ventilators, protective kits, spare parts, software, fuel, electricity, drinking water and water for sanitation. Violation of the right to food is already occurring now in the countries will depend on food imports because unilateral sanctions disrupt existing food supply chains or will occur in future due to the insufficiency of agricultural production and transportation. The rights of the rights of transportation, banking, and other costs and decline of imports are reportedly resulting in increasing prices for food. As reported, for example, by the Office of Human Rights in Venezuela, economic sanctions keep prices for food very high even in harvest season. The prohibition of discrimination constitutes an integral part of the exercise of the right to health. Existing and operational unilateral sanctions imposed today against about 20% of the UN member states exacerbate even more the aforementioned calamities and thus discriminate against the populations of targeted countries in the face of the pandemic. Deteriorating economic situations are badly affecting the exercise of economic and labor rights including the right to an adequate standard of living and the right to work. Access to information, as it was demonstrated by practical examples, also plays an important role in the fight against pandemics. The impossibility to assess educational online platforms results in the violation of the right to education. The impossibility to get access to proper medicine, medical care, food, electricity, and fuel results in the violation of the right to life of those who are infected by COVID-19 and those who can't get medical help and medication while suffering from other diseases are monitored and are unable to get to hospitals because of the absence of money, fuel, or other reasons. Apparently, the application of unilateral sanctions by itself affects today an expanded scope of people. In the face of the pandemic, population of countries targeted by economic and sectoral sanctions appear to be more vulnerable than in other countries. Unilateral sanctions negatively affect rights of all population groups in targeted states as well as third-state nations. Due to the specifics of the COVID-19 emergency, children, women, medical personnel, refugees, migrants, nationals abroad, elderly, and people suffering from chronic diseases appear to be the most vulnerable in the pandemic. I am forced to admit that despite the repeated calls for solidarity, cooperation, and the lifting, suspension, or easing of sanctions in the course of the pandemic, sanctioning states chose to act through the mechanisms of humanitarian exceptions and humanitarian aid. While welcoming every assistance aimed to provide humanitarian relief to those who are affected by the crisis, I underscore that humanitarian exceptions were and remain ineffective and inadequate. They also make population dependent on humanitarian aid, hinder targeted countries' ability to respond to COVID-19 and prevent their economic recovery in the long term through the development and maintenance of necessary infrastructure. The application of unilateral sanctions impede the ability of targeted countries to implement national response plans and can result in breaches of existing regional and bilateral cooperation and integration mechanisms. The COVID-19 responses of the targeted states have included the development of national capacities. Cooperation institutions, other international intergovernmental and non-governmental organizations and diasporas abroad, and the establishment and enhancement of cooperation with non-sanctioned states. Ladies and gentlemen, there is an enormous number of other points of significance which can and shall be discussed as concern the humanitarian effect of unilateral sanctions in the course of pandemic. I would like to use the chance now to call once again on states, international organizations, as well as other actors in position to exercise positive influence to review and minimize the whole scope of unilateral sanctions in full compliance with obligations arising from the UN Charter, international humanitarian and human rights law, other international obligations to guarantee that the rule of law is observed at the international area to enable sanctioned states to ensure the effective protection of their population in the face of COVID-19 to repair the economies and to guarantee the well-being of their people in the aftermath of the pandemic. Thank you very much. We'll be open for your questions. It's true that UCM has affected the regeneration of the right of human beings' lives in today, especially in the under the context of the COVID-19 in this year. So I'd like to give such a presentation from the perspective of the right of food, especially of the human rights protection to their healthier life. As we know that COVID-19 is ranging around the world in this year and the pandemic has profoundly changed the world's situation and raised many new and a serious challenge and major issue of human rights protection. And the rights mostly closely are related to the prevention and control of the infection disease here is the right to healthy and which we can call it the right to everyone to enjoy the best physical and mental health and mental health and is a basic component of human rights. As early as 1966, the International Convention on Economic and Social Cultural Rights stipulated and everyone has a right to reach the highest standard in the physical and mental health and conferred state parties shall take the step to achieve the prevention, treatment and control of the infectious disease, pneumatic and occupational and other disease. The goal, this is international human rights law for infections and infectious disease prevention and the control of the obligation is the most direct provisions of the state. And the provision has great significance for the global public health, policy governance and prevention and the control of the infectious disease. A country's difficulty financial situation cannot exempt it from the obligation to take action to prevent and control infectious disease. Even in the time, the resource constraints and country must guarantee the realization of the right of healthy to a maximum extent possible within the resource available to them. But as a background of this side, the event said, in causation of the UCMS, Syria are severely undermines the basic rights of the government of the countries and weaken the country under the condition of the global outbreak of the realization of the basic citizen, the right of healthy and other rights. In the following parts, I will illustrate the tremendous homelessness of the UCMS and its impact on China by references to its impact to the core rights of the rights, a right to healthy, especially the right to food. As a human rights at international level, the right to food, its aerial embrace in itself, freedom from want, which is in so essence already contends the rights of to food. The third panning in the famous for freedom, freedom from what, from want, shows of expense to interest in covering and substantial and if that child is encompassed in the investment of the de la Universidad de Nueva York, de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Nueva York. para la salud y la bienvenida de él y de su familia, incluyendo la comida. Muchas de las artículos en las convenciones de las convenciones muestran que la convención es entidad de la base, que significa que es mínimo y absoluto, que significa que el derecho de todos a ser libre de hunger no debe ser derogado, no importa lo que está en el estado de desarrollo. ¿Es en o en lo que circunstancia? So UCMAS would mean a serious impact on the realization of these fundamental human rights, especially during the global pandemic time. So the right to food is in issues in the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, but also in the International Convention on the Civil and Political Rights, include in the International Convention on the Right to Life and expand the field in the Human Rights Commission. And that social aspect to the right to life is a required country to take the positive measure, especially take the measure to eliminate malnutrition and academic, the United Nations Human Rights Council opening up paragraph 3, 16, 36, 5, in addition to the Charter of the International Human Rights and to a supplementary PUCO, PUTACO and other international human rights law. So as the special records to the submit to the Commission on the Human Rights, but sadly are modified to the definition of the rights to food is consumers should have the right to, according to their own cultural tradition, often long and free, obtained directly by the penicillin and purchase property or quality and sufficient quality of food. Make sure you are able to in the physical and mental aspects of the individual and the collective living or matching with the ethical and freedom from the fear of life. Therefore, the state always takes the obligation to promote the right to food in three forms, namely respect, protection, and performance. Respect requires a negative behavior by the state and prevents state institutions and public official funds preventing citizens from obtaining food from themselves. Protection requires a state to regulate the behavior of the third parties through the national measure, such as legislation and law enforcement. So as to ensure that behavior of the third party does not create an obstacle to a citizen's right to food, companies require the state and provide the food directly to a citizen who cannot exercise the right to food by their own means. So from the international perspective and sustainable development of the outbreak has great impact on the supply and demand on both sides. From the shadow of the food crisis in 2008, when the multinational and present epidemic and outbreak side are taking a restricted import of the grain experts' increase in food security as a domestic food supply measure. Brought about by the logistics efficiency greatly reduced and the isolation of the cultural supply chain badly hits, also amid international food supply will face a severe challenge. The United Nations Food and Agriculture Organization, according to the report published in 2020 by COVID-19 outbreak, the global population will raise sharply 130 million in Hungary, means that the world has a population of 1 over 10 or 700 million in Hungary. 25 countries face a serious risk of hunger, food, and agriculture organization, also says this is the worst food crisis at least 50 years. It will be a COVID-19 pandemic historic impact on the world's grain market. The number of the people covered by the world's food programs and operations also jumped by 82 percent. And the executive director said that the food is the best vaccine against archaeals until the vaccine is in use. Officially, take the UCMS at this point, will not only make the things worse, will only make the things worse. Let's take a look at some Chinese practice. China's constitution does not explain the reference to the right to food or nutrition. That is, does guarantee other human rights. And the rights of food is partly or wholly implicit, especially in the article 4 and article 46 and article 48. Under domestic regulations, such as food security and article 15, article 62 of the earthquake relief law, also requires the state to provide relief material and carry out the food, hygiene, monetary after the earthquake. After article 28 of the agriculture law stipulates that the government has an obligation to improve the food and neutral structure of the people. So, in the field of the national strategy of the policy commitments, China has launched a national wide by 100 billion tons of the grain production capacity of planning, which means that from 2009 to 2020, the national nutrition plan from 2017 to 2030, healthy China's strategy such as a healthy China 2030 planning of mines, a strategy plan assessment from the company set of measure and a set of China actions to promote healthy committee. In this series, a plan strategy plan has the details, a target task of the composition and the more targets in operated guarantee measure have also been introduced and a different groups such as infants, students and elderly. So, in general, China's focus on the realization of the right to food is still a focus on the standard of the sufficient quality, and we are properly focused on the food safety, which is in line with China's current development situation. The above of state's obligation and the policies to protect the citizens' right to life and everything cannot be fully realized under the condition of the UCMS. But what is the name is that under the provision and the control of the epidemic, international trade, multinational trade, multinational operation, respect and the safeguard of the department's sovereignty of country, which cannot take away and influence its ways. So, in COVID-19 is still in its global face, although it's overseas, our overall situation of the prevention and the control in China has improved. The pressure and prevention control is still huge. From the point of view of specific individual and the region is necessary, and in fact, to take some contraint measure to restrict the movement of people during the epidemic non-show authority. And so, that's 2020, by the beginning of the January 2, Wuhan, Heran, Herbei, Qinghai, Shanghai, Guizhou, Zhejiang, Hong Kong, including the province investigate university during the outbreak of the food resource enterprise, considering cases, and the relevant departments to make the highest stream of the civil punishment. Professor, sorry, you have again, three minutes and more. Oh, yes. Okay, sorry. So, there are still many materials and the dates. I like to report that. So, we looked at three de vigilancia, de serious damage de la IEM, UMNC, UMNUCMS, especially during the epidemic. The blockade measure of the held a huge impact on the economy and all the country's economy were hit hard with historic economic recession and recession. The economic shadow investigated the need to reduction of government revenue. At the same time, in order to guarantee the domestic economic development and relieves the pressure on enterprise and people's lives. Governments around the world, including China, have implemented the tax and fee reduction policy one after another, beginning even great pressure to the already small financial revenge. So if you take the UMS such as inappropriately respond to the isolation and So the country copywaves impact and the issue of food package were limited. Large number of people, including children, cannot get enough food package. Angry crowd food stood up several kilometers long. So it's hard to get food from the hands of the government package. So social problems emerge in endless government debates pressure would lead to more serious human rights crisis. As we know that in the general 2020, the U.S. unemployment also related to the 10.3 more during the Great Depression of the peak because the worst in the epidemic and the economic system are determined. Many people find the work against it shortly after the layoff, the unemployment dilemma. So I'd like to say in the last words, UCM measures not only a fail to protect the basic human rights at the helm in times of the epidemic, but also depend on the division among the country around the world. Recently, American U.S. states against China has a decomposing policy, which not only are seriously affected the normal state country-to-country relationship between China and United States, and also ensure that the level of human rights protection is badly affected in a long-term, UCMS cannot only be an outstranded policy or short-service basis, short-basis line, and for mankind to fight a global outbreak and enhance the level, overrule the human rights without any benefits. So, we'd like to say that UCMS are in the position to these principles against fairness, respect, equality, dignity, and autonomy. So, thank you, everyone. Venezuela, in unos meses, estará cumpliendo seis años de bloqueo formal impuesto por los Estados Unidos y sus aliados desde diciembre del 2014, con la ley del Congreso de Estados Unidos, a través de la cual prohíbe a la ciudadanía norteamericana realizar cualquier tipo de transacción económica con el Estado venezolano, pero también, fundamentalmente, establece prohibiciones y restricciones especiales a Petróleos de Venezuela, que es la principal empresa del Estado venezolano y que tiene el monopolio de la explotación de todos los hidrocarburos de la nación. Sin embargo, desde algunos espacios de las Naciones Unidas, se contabiliza el inicio de la aplicación de las medidas coercitivas contra Venezuela desde el 2005 y no desde el 2014. Así, en septiembre del 2019, el informe presentado por el relator especial sobre las repercusiones negativas de las medidas coercitivas en el disfrute de los derechos humanos, señala que los Estados Unidos han venido aplicando un número cada vez mayor de sanciones económicas a Venezuela durante más de un decenio y han incluido al país en una lista negra por diversos motivos. Desde 2005, los Estados Unidos han emitido cada año una directiva en la que establecen que resulta evidente que Venezuela no ha logrado hacer esfuerzos considerables para cumplir las obligaciones que le incumben en virtud de los acuerdos internacionales de lucha contra los estupefacientes. También se han impuesto a Venezuela sanciones relacionadas con el terrorismo desde 2006. Ahora bien, para entender el verdadero impacto de las medidas coercitivas unilaterales en Venezuela y el ataque planificado y sistemático contra la industria petrolera venezolana, es necesario conocer un poco la historia de nuestro país y los cambios que se produjeron en torno a la política petrolera y su ubicación en la geopolítica mundial desde la toma de posesión del presidente Hugo Chávez. En Venezuela, el inicio de la explotación petrolera data de 1875, cuando se crea la compañía minera Petrólea del Táchira, que supuso el desplazamiento de la producción agrícola a la explotación petrolera a gran escala. Para 1926, los ingresos por explotación del petróleo superan los ingresos de venta de café, que hasta ese año era el principal rubro productivo del país. Desde entonces, esa brecha no hizo sino ampliarse y tres años después, Venezuela era el segundo mayor productor de petróleo y el mayor exportador de petróleo del mundo. Durante todo el siglo XIX hasta 1976, la explotación de petróleo era realizada directamente por compañeros nacionales inglesas, norteamericanas y holandesas. Pero con la nacionalización de la industria petrolera en 1976 y la conformación de la empresa Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima, empresa estatal, se concentrará la actividad petrolera del país en esta empresa y el Estado pasa a convertirse en la principal fuente de ingresos de divisas extranjeras extranjeras al país. Sin embargo, a pesar de la nacionalización de la empresa, la administración de la industria petrolera continúa en manos de los anteriores gerentes con una línea de subordinación a los intereses de esas empresas transnacionales. Recién será, a partir del 2003 y con el gobierno también del presidente Hugo Chávez Frías, que se produce un giro radical en torno a la política petrolera del país y estuvo relacionada a distintas decisiones que se tomaron a partir de esa fecha. La primera tuvo que ver con la destitución de los gerentes de la petrolera venezolana que continuaban ligados a los intereses de las empresas transnacionales y que para 2002 provocaron el colapso de la empresa mediante un paro petrolero patronal y se produjo la designación de personas ligadas al presidente Chávez. La segunda decisión fue el cambio de las exportaciones petroleras, que hasta 2003 se dirigían casi en su totalidad hacia Estados Unidos, hacia una política de comercialización directa hacia el Caribe y Centroamérica, desplazándose las exportaciones petroleras de Estados Unidos hacia esos países. También se empieza a vender petróleo venezolano de manera directa hacia Argentina, Brasil, India y China. Es decir, relacionándose de manera directa con los países del sur global y con los BRICS. La tercera decisión giró en torno al fortalecimiento de la organización de países exportadores de petróleo, conocida como la OPEP, y el mejoramiento de los precios del petróleo a nivel internacional. Debemos recordar que la OPEP fue fundada hace 60 años por Venezuela, Irán, Irak, Uruguay y Arabia Saudita, y que tenían para ese momento las reservas certificadas más grandes de petróleo del mundo. Hoy, dos de esos países han sido invadidos militarmente por Estados Unidos, y otros dos, como Venezuela e Irán, son víctimas de un bloqueo ilegal, criminal por parte de Estados Unidos. En este contexto debemos entender que en los últimos 20 años el Estado venezolano desarrolló toda su política social distributiva apoyada en los ingresos provenientes del petróleo, logrando el mejoramiento de sus indicadores sociales, que han sido reconocidos por la UNESCO, la FAO, UNICEF, que declararon a Venezuela libre de analfabetismo y de hambre. Así, existe una relación directa en Venezuela entre el funcionamiento de la industria petrolera y la capacidad del Estado para garantizar los derechos humanos, por lo que un ataque a la industria petrolera venezolana necesariamente trae como consecuencia directa el debilitamiento de la inversión social realizada por el Estado, ya que los ingresos por venta de crudo representan más del 95% de los ingresos de divisa extranjera al país. Ello explica la estrategia de Estados Unidos de atacar de forma sistemática, continua y planificada la industria petrolera a través de la aplicación de medidas coercitivas formales, como también con actos de amenaza o acción contra cualquier empresa o Estado o persona que decida soberanamente comercializar con Venezuela, incluyendo acciones de fuerza militar, como ha sido el reciente despliegue en el Mar Caribe de una flota de la Armada estadounidense. Otro elemento que también dificulta el avance de la industria petrolera es que la misma surge y se desarrolla a partir de la relación comercial con los Estados Unidos. Y es allí donde se encuentran las instalaciones apropiadas para el procesamiento de la mayor parte del petróleo venezolano, es decir, el petróleo pesado y extra pesado. Y desde hace más de tres años, los proveedores de Estados Unidos se resisten a vender nuevos equipos o piezas para la restauración de las refinerías venezolanas. De acuerdo a los registros que venimos realizando como organización de derechos humanos, se han aplicado hasta el momento más de 90 medidas coercitivas unilaterales formales, es decir, aquellas que se han aplicado mediante leyes u otros actos administrativos, que han afectado a 156 personas, 58 buques, 56 aeronaves y más de 131 empresas públicas y privadas, tanto venezolanas como extranjeras. Es decir, de todas estas medidas, muchas de ellas, si no la mayoría, se han concentrado en atacar la industria petrolera. Ya nombramos la ley del Congreso de Estados Unidos del 2014, después vino una orden ejecutiva en agosto del 2017, mediante las cuales se van a prohibir las transacciones relacionadas con la emisión de deuda y de bonos de la industria petrolera. En 2018 se dicta otra orden ejecutiva que incluye la prohibición de transacciones para la adquisición y cuentas por cobrar relacionadas con la deuda de PDVSA. En 2019 se dictan dos órdenes ejecutivas por parte del gobierno de Estados Unidos que prohíben la renegociación o reestructuración de la deuda de PDVSA y la repatriación de las ganancias de CITGO, que es la principal final de la empresa petrolera venezolana en Estados Unidos. Igualmente, en 2019 y 2020 se dictan una cantidad de actos que van en contra de los buques de la estatal petrolera venezolana y de todas las empresas navieras y los buques petroleros extranjeros que deciden comercializar con Venezuela. Igualmente, en 2019 se dicta una de las órdenes ejecutivas más fuertes que bloquea todos los activos de PDVSA bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Pero esta afectación del petróleo se va a ver fundamentalmente a partir del 2014. Para tener un dato en cuenta, Venezuela producía alrededor de 3 millones de barriles diarios al 2014 y en el 2019 esa cifra se reduce a 700.000 barriles, siendo la cifra más baja de producción en cinco décadas. También el Banco Central de Venezuela reporta que se pasa de 42.000 millones de dólares de ingreso por divisa por la venta y la producción de petróleo en 2013 a 4.000 millones de dólares en 2018. Es decir, vemos una reducción de más de 16 veces las divisas ingresadas al país a partir de la aplicación de las medidas coercitivas. Las pérdidas se estiman en más de 120.000 millones de dólares, pero aún más graves son las vidas humanas perdidas y las graves afectaciones a la salud física y mental de todos los venezolanos. En un reciente informe realizado por unos académicos de Estados Unidos, pertenecientes al Center for Economics and Policy Research, señalan que las medidas coercitivas unilaterales equivalen a una sentencia de muerte en Venezuela y se ha producido al menos 40.000 muertes en solo un año. Pero es importante también ver que en el marco de esta pandemia no han cesado las medidas contra el país y se han dirigido a obstaculizar la producción, la explotación, la compra y venta de petróleo al país, como también se ha intensificado el bloqueo naval y marítimo contra Venezuela. A pesar de que las Naciones Unidas han hecho los llamados reiterados al cese de la imposición de estas medidas, Estados Unidos ha operado en sentido contrario, profundizando y ampliando estas medidas contra la industria petrolera. Durante los últimos meses, las medidas aplicadas se dirigieron contra empresas, contra personas, relacionadas con la importación de gasolina y la exportación del crudo venezolano, ocasionando serios problemas y un fuerte bloqueo petrolero en tiempos de pandemia. Tal es el caso de los cinco buques iraníes que transportaron combustible hacia Venezuela en el marco de la pandemia y que fueron sancionados. Por ello es necesario denunciar que en el caso de los países bloqueados como el nuestro, enfrentar la pandemia en estas condiciones acarrea un riesgo mayor de mortalidad, ya que al no contar con los ingresos suficientes para comprar los medicamentos, los kits o las pruebas para realizar los diagnósticos, estamos más expuestos al contagio. Si bien aún no se ha logrado desarticular la Red Nacional de Salud, se coloca a todo un pueblo a una mayor vulnerabilidad frente a la crisis sanitaria mundial. Frente a esa situación que pone en riesgo la vida, la salud del pueblo venezolano, así como los demás pueblos de la región y del mundo, nos sumamos a las peticiones que exigen al gobierno norteamericano cesar inmediatamente el bloqueo criminal que pesa en nuestro país. Solicitamos al sistema financiero internacional que devuelva el dinero depositado por el Estado venezolano retenido en esos bancos y que permitan utilizar esos recursos para atender la pandemia en nuestro país. Valoramos en este marco los esfuerzos que realiza el sistema multilateral, la OMS, la OPS, para apoyarnos en sortear el bloqueo económico, lo que ha permitido la compra de medicinas e insumos a nuestro país en el marco del COVID-19. Asimismo, valoramos los grandes esfuerzos y la enorme solidaridad de Estados sometidos también a regímenes de medidas coercitivas como Cuba, China, Rusia e Irán, que han apoyado de manera solidaria a nuestros pueblos en este momento. Sin embargo, desde la sociedad civil venezolana deseamos expresar que sí necesitamos que se levanten las medidas coercitivas. Venezuela no necesita donaciones ni asistencia humanitaria. Lo que necesita es que se le permita el acceso a sus reservas internacionales depositadas en la banca privada, para lo que exigimos el respeto a los principios fundamentales del derecho internacional, el respeto a la libre determinación de los pueblos, a la no injerencia en sus asuntos internos y a la igualdad entre todos los Estados soberanos. Muchas gracias. Muy buenos días en América Latina, buenas tardes en Europa y buenas noches para ASSE. Nuestro saludo, por supuesto, a la relatora especial para el impacto negativo en las medidas coercitivas unilaterales, Elena Duján. Nuestro fraterno saludo también al profesor Su Jim desde China y también a la doctora Lucrecia Hernández, organización con la cual compartimos espacios de trabajo en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Para nosotros realmente es muy importante poder atender esta actividad que se desarrolla en el marco del 45 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, pues consideramos que el debate y la discusión en torno a las medidas coercitivas unilaterales y su impacto negativo en el tema de los derechos humanos es un tema central. Para nadie es un secreto que hoy, pudiéramos decir, el principal violador de los derechos humanos en el mundo está hoy resumido en el impacto que tienen las medidas coercitivas unilaterales. Este grupo de sanciones, embargos, restricciones que se aplican contra denominados países de forma unilateral, aprovechándose de una situación privilegiada generalmente sobre la base del control del aparato financiero y comercial en el mundo, principalmente por parte de Estados Unidos, indudablemente afectan un conjunto de derechos humanos que pudiéramos resumirlo entre el tema del derecho a la vida como uno de los derechos humanos fundamentales. Ya lo explicaba Lucrecia, en el caso específico de Venezuela, solo este año ha cobrado la vida de cerca de 40.000 venezolanos, inclusive en el marco de la pandemia del COVID-19, tiene el gran riesgo de recrudecerse y generar mayor número de muertes en el caso de Venezuela, pero también debemos verlo a la luz de lo que ha ocurrido y el derecho a la vida como ha sido afectado en distintos países en el mundo. Otro derecho fundamental que sigue siendo afectado por las medidas coercitivas unilaterales es el derecho a la alimentación de los pueblos. En el caso de Venezuela, hemos visto como en distintas oportunidades se han retenido en distintos países de Europa e inclusive de América Latina importantes contenedores con alimentos para el país. Entonces, no es totalmente cierto cuando se ha dicho que están exentas de medidas coercitivas unilaterales los alimentos y las medicinas. Y también ha pasado en otros países, específicamente en Cuba, en la República Popular Democrática de Corea, también ha sido ejemplo de cómo se ha afectado ese derecho a la vida. Otro derecho fundamentalmente tiene que ver con el derecho al vestido, a la vivienda. Han sido aspectos que con estas medidas coercitivas unilaterales siguen siendo desatendidos y, en consecuencia, la imposibilidad de poder asumir una política pública que pueda resguardar estos derechos fundamentales. El derecho a la asistencia médica oportuna. En el caso de la pandemia del COVID-19, bien lo referenciaba la relatora especial en su intervención, tanto Cuba como Irán, inclusive Venezuela, son países que hoy se ven imposibilitados a importar los insumos y los equipamientos médicos necesarios para poder atender efectivamente la situación de la pandemia del COVID-19. Eso nos debe llevar a dar una discusión en el Consejo de Derechos Humanos sobre un aspecto que para nosotros es fundamental. Y es que, en este contexto de la pandemia, el derecho humano, el derecho de la solidaridad entre los pueblos, sea considerado como un derecho humano. Se ha discutido y asumido en el seno de las Naciones Unidas como un aspecto y como un derecho humano fundamental para los pueblos. Si hay un momento de la historia que nos debería llevar a esta conclusión, es precisamente este. Otro aspecto tiene que ver con el acceso al material educativo, derecho humano también fundamental. Es decir, una persona cuya situación complicada en tema económico le impide poder tener los ingresos necesarios para poder cubrir sus necesidades materiales de existencia y de vida, es imposible que pueda efectivamente tener la posibilidad de acceder a los materiales para garantizar el tema del estudio. El tema del acceso al mercado laboral. El caso de Venezuela es uno de los ejemplos más emblemáticos. Con las actuales restricciones y medidas coercitivas unilaterales que se han aplicado contra la empresa estatal PDVSA desde el año 2017, como referenciaba, lo crece en su informe, donde le fue arrebatada la principal refinería, Citgo, en Estados Unidos, valorada por 11 mil millones de dólares, donde fue cortado el intercambio comercial y la compra del crudo venezolano que hacía por parte de Estados Unidos la imposibilidad de importar a Venezuela los diluyentes que permiten la refinación del proceso del petróleo, hoy ha generado una grave crisis, principalmente en el tema de la gasolina, que además afecta todo lo que tiene que ver con el traslado de los trabajadores a sus puestos de trabajo. Entonces, hoy están siendo amenazados los puestos de trabajo en nuestro país. Y un aspecto fundamental, también referenciado, es el tema del acceso en el derecho a la información. Venezuela también ha sido víctima de esta realidad. Recientemente, como producto de unas medidas coercitivas unilaterales aplicadas por Estados Unidos a la principal empresa garante de transmitir la información en nuestro país, es decir, una empresa de televisión, producto de esas sanciones, la empresa se vio obligada a cerrar sus operaciones en Venezuela. Ha sido restituida por negociaciones del Estado venezolano. Pero estas medidas afectaron directamente el tema del acceso al derecho a la información, estamos hablando de la empresa Directivis, específicamente. Ahora, todo esto en qué se ha traducido con las medidas coercitivas unilaterales en el mundo en un incremento de la pobreza exponencial. Debemos revisar los valores y los indicadores políticos y sociales de cada nación y nos daremos cuenta que a los países que le han sido aplicadas las medidas coercitivas unilaterales se ha dado un incremento exponencial de la pobreza en estos países. Por supuesto, se ha afectado a los grupos más vulnerables, principalmente a las mujeres, a las mujeres embarazadas, a los niños, niñas y adolescentes, a los enfermos y a los ancianos. Para cada sector de la sociedad expresado en lo que yo acabo de referenciar, ha existido un impacto que se ve con mayor nivel de crudeza, con mayor nivel de agudeza, más complicado que indudablemente nos lleva a considerar que el impacto es negativo en toda su gran dimensión y sobre todo afecta principalmente a estos sectores. Pero en el caso de los estados y de los países es más complicado aún, porque afecta el desarrollo económico y social del país. Como bien lo referenciaban en sus intervenciones, Venezuela durante mucho tiempo fue una nación reconocida por Naciones Unidas con un alto índice de cumplimiento de las metas establecidas por Naciones Unidas en el tema del acceso a la educación, en el acceso a la salud, en el acceso a la cultura, en el acceso a la vivienda y otros indicadores. Producto de las medidas coercitivas unilaterales, todos esos indicadores han venido disminuyendo de forma sensible y pudiéramos decirlo hoy que el desarrollo económico de nuestro país ha tenido un impacto negativo y que indudablemente hoy podríamos hablar de un proceso de estancamiento de la economía y eso se traduce a su vez en la imposibilidad de atender las políticas sociales de la nación. Ahora, frente a eso nosotros tenemos un desafío fundamental que tiene que ver cómo nosotros en el seno del Consejo de Derechos Humanos establecemos mecanismos, parámetros que primero señalen la gran responsabilidad que tienen estas medidas coercitivas unilaterales en la violación sistemática de los derechos humanos en todas las naciones que le han sido aplicadas. yo quiero referenciar algunos elementos históricos para poder simplemente comprender de dónde vienen estas medidas coercitivas unilaterales que además su primera experiencia se ve después de la Segunda Guerra Mundial en el desarrollo de la guerra entre las Coreas donde Estados Unidos participó e inmediatamente en 1950 impuso medidas coercitivas unilaterales contra la República Popular Democrática de Corea. Luego en el año 59 aplicó un conjunto de acciones a través del presidente Eisenhower y luego ratificadas por John F. Kennedy contra Cuba que inicialmente se hablaba de la imposibilidad de importar desde Estados Unidos azúcar es decir comprar el azúcar de Cuba luego eso se tradujo en la ley que finalmente fue el argumento y la construcción jurídica legal para impedir que Cuba importara los bienes de capital las mercancías los productos los alimentos y las medicinas necesarias para poder atender el desarrollo del país posteriormente en ese año en Irán en 1979 también fue víctima de medidas coercitivas unilaterales aplicadas una vez que se produce la revolución islámica principalmente donde se depone al presidente anterior que era servir a los intereses de Estados Unidos principalmente luego se impone en 1990 sanciones contra Irak en el contexto de la guerra del golpe con el objetivo de impedir la exportación de petróleo por parte de este país al resto de las naciones muy similar en el caso de lo que ha ocurrido con Venezuela sucesivamente en el caso de Yugoslavia en 1991 con la crisis de los Balcanes también fueron impuestos un conjunto de medidas coercitivas unilaterales bajo el argumento de impedir la compra de armas y así en Birmania en 1997 en Zimbabue en el año 2002 en Bielorrusia en el año 2004 en Siria en ese mismo año en Siria es un ejemplo significativo del impacto de estas medidas coercitivas unilaterales porque el argumento que se utilizó era precisamente que desde el gobierno se apoyaban grupos y facciones terroristas cuando ha quedado claramente explicado que hoy Estados Unidos es el principal promotor de grupos y facciones y fuerzas terroristas y mercenarias en el caso de la guerra en Siria luego se aplican medidas coercitivas unilaterales contra Sudán en el año 2007 luego en Somalia en el año 2010 luego en Libia en el 2011 en el caso de Libia las reservas fueron robadas las reservas internacionales del país y secuestradas y hasta hoy el pueblo Libia ha sido despojado de sus recursos en el Líbano en el año 2012 en Ucrania en el año 2014 en Rusia en el 2014 en Yemen en el 2014 en Sudán del Sur en el 2014 en Venezuela en el 2014 estamos hablando que el peor año para los países y donde más se aplicaron medidas coercitivas unilaterales por parte de Estados Unidos fue en el año 2014 nosotros tenemos la necesidad de revisar todo lo que ocurrió durante esa fecha y buscar los patrones comunes de aplicación de medidas coercitivas unilaterales algunos patrones comunes que debemos referenciar y identificar en principio estas medidas coercitivas unilaterales han sido aplicadas a todas aquellas naciones que por alguna razón política ideológica geoestratégica ha diferido los criterios de la política hegemónica de Estados Unidos no es casualidad que a los países que le han sido aplicadas las medidas coercitivas unilaterales han sido naciones con las cuales Estados Unidos ha tenido conflictos en el campo político en el campo económico en el campo geoestratégico y valiéndose de la condición de ser la nación que en sus manos tiene el control del aparato financiero comercial internacional sobre la base de eso aplicado sanciones a los países en segundo lugar podríamos decirlo de una razón histórica los países que le han sido aplicado y la época en la cual ha sido aplicado ha sido en el marco de la denominada guerra fría primeramente y posteriormente a la época de la distensión internacional es decir estamos hablando de un nuevo formato de guerra que ha sido aplicado contra las naciones en tercer lugar el criterio que también ha sido aplicado en el marco de estas medidas coercitivas unilaterales ha sido el despojo y el saqueo de los recursos de las naciones y frente a estos hechos han quedado indudablemente impunes frente a la comunidad internacional este conjunto de medidas ahora estamos frente a un desafío muy superior Estados Unidos ha anunciado recientemente sanciones contra la fiscal general de la corte penal internacional también amenazado a los distintos jueces de esta corte penal internacional con aplicar nuevas sanciones en el caso de la investigación por los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán por las tropas militares norteamericanas en el año 2012 es decir estamos frente a un actor que no reconoce el multilateralismo estamos frente a un actor que solamente privilegia una visión unilateral unipolar del mundo y frente a este hecho el sistema de las naciones unidas tiene un gran desafío como ser garante de mantener el principio de defensa del multilateralismo de defensa del derecho a la soberanía a la independencia y a la autodeterminación de nuestros pueblos y para la sociedad civil también es un reto hoy inclusive poder enfrentarse eventualmente a la imposición de medidas coercitivas unilaterales en este caso dirigida a personas también hay otro criterio que es importante no es cierto que estas medidas coercitivas unilaterales hayan sido aplicadas a algunos funcionarios de estos gobiernos de los países que anteriormente mencioné con el objetivo de evitar la lucha contra la corrupción con el objetivo de evitar las violaciones a los derechos humanos todo lo contrario las medidas han sido aplicadas a las naciones a las repúblicas debilitando su aparato económico y debilitando su condición social de manera que nosotros desde el comité de solidaridad internacional y desde el consejo mundial de la paz organización fundada en 1949 unimos esfuerzo junto a las distintas organizaciones de la sociedad civil para poner toda nuestra disposición todo nuestro empeño y toda nuestra fuerza para apoyar las distintas tareas que hoy en el contexto del consejo de derechos humanos demanden la lucha y demostrar la verdad sobre el impacto negativo en las medidas coercitivas unilaterales nos ponemos a disposición de la relatora especial para el impacto negativo en las medidas coercitivas unilaterales la compañera Elena Duján y estamos seguros que en el marco de las futuras sesiones nuestras organizaciones seguirán demostrando la verdad y sobre todo denunciando la criminalidad de estas sanciones contra los países contra los pueblos y contra las distintas fuerzas que hoy luchan por debilitarlas e impedir que se sigan aplicando de forma sistemática a nuestros países muchísimas gracias agradezco a los organizadores la oportunidad de realizar una presentación sobre los efectos del injusto y leal bloqueo de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba en el contexto de la pandemia global de COVID-19 que enfrentamos en este momento mi reconocimiento a los oradores que me precedieron y muy particularmente a la doctora Elena Dohan relatora especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales para el disfrute de los derechos humanos deseo agradecer igualmente a las personas de todo el mundo que siguen en este momento nuestros trabajos de manera virtual exhortándole a denunciar los genocidas efectos de las medidas coercitivas unilaterales sobre millones de personas en diversos países representamos a la Asociación Cubana de las Naciones Unidas organización de la sociedad civil cubana con estatus consultivo especial ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas que agrupa a 136 organizaciones de la sociedad civil y otras entidades de la isla tenemos entre nuestros objetivos de trabajo la denuncia permanente en cualquier foro internacional y en el ámbito interno del bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo cubano durante seis décadas el hecho de tener que participar en este evento por medio de una intervención previamente grabada es precisamente una consecuencia de la rigurosa aplicación de medidas coercitivas unilaterales que nos impiden desde Cuba el pleno acceso a las tecnologías de la información en este caso la plataforma Zoom lo que multilateralmente entendemos como medidas coercitivas unilaterales en Cuba es conocido claramente como bloqueo sus nefastas consecuencias han sido sufridas por varias generaciones de cubanos durante 60 años hoy la mayor parte de la población cubana ha nacido y vivido bajo el bloqueo sufriendo día a día innumerables violaciones de sus más elementales derechos humanos a causa de esta política no existe sector de la vida económica social cultural de la isla que no haya sufrido directamente sus impactos incluyendo los ámbitos de trabajo de las organizaciones de la sociedad civil constituye el bloqueo el más importante obstáculo a la plena consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para nuestro país es esta nefasta política la primera y principal causa de que no nos hayamos desarrollado más ni tampoco incrementado en lo deseable los niveles de prosperidad económica y social que nos merecemos los cubanos el 6 de abril del año 1960 Lester D. Mayory vicesecretario de estado asistente para los asuntos interamericanos en un memorándum secreto del departamento de estado definía y voy a citar la mayoría de los cubanos apoyan a Castro el único modo previsible de restable apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba una línea de acción que siendo lo más habilidosa y discreta posible logre los mayores avances en la privación a Cuba de dinero y suministros para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales provocar hambre desesperación y el derrocamiento del gobierno cierro la cita como ya ha quedado demostrado por los expertos que me precedieron las medidas coercitivas unilaterales son instrumentos utilizados por algunos gobiernos con fines políticos estas medidas pueden tomar la forma de sanciones económicas y financieras embargos comerciales u otras medidas de ese tipo su objetivo es claro establecer barreras comerciales y bancarias para impedir el acceso a bienes esenciales las consecuencias nefastas de esas medidas son dramáticas y afectan prácticamente todos los derechos humanos en particular el derecho a la vida dichas acciones son en toda circunstancia contrarias al derecho internacional vinculado a los derechos humanos y violan sus disposiciones en particular la carta de las naciones unidas los convenios de ginebra de 1949 y sus dos protocolos el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es sin duda alguna el sistema de sanciones unilaterales más injusto severo y prolongado que se haya aplicado contra país alguno durante los dos últimos años el clima de hostilidad en las relaciones bilaterales ha estado fuertemente marcado por el incremento de una retórica agresiva del gobierno estadounidense contra Cuba la estrategia de Estados Unidos se enfoca en consolidar la confrontación y la hostilidad tanto en el plano declarativo como en la ejecución de medidas de agresión económica contra el país el recrudecimiento del bloqueo continúa siendo el eje central de la política estadounidense hacia Cuba con efectos cada vez más notables en la aplicación extraterritorial lo que se evidencia con la activación del título 3 de la ley Hales-Burto en vigor desde 1996 codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial su aparente pretensión de exigir indemnización o permitir reclamaciones sobre propiedades norteamericanas nacionalizadas en Cuba se proyecta en realidad contra la inversión extranjera y el desarrollo económico de la isla nos queda claro que esta ley constituye un instrumento jurídico de coerción política que dispone de acciones de presión económica lesiva a la soberanía de Cuba y de terceros países con el propósito de asfixiar a la economía cubana e incrementar las carencias de la población dicha ley busca perpetuar un clima de hostilidad entre Cuba y los Estados Unidos y negar a la nación cubana el derecho a la autodeterminación y su independencia sus regulaciones son contrarias al derecho internacional y a los principios de la carta de las Naciones Unidas y las reglas establecidas por la organización mundial del comercio no por conocido voy a dejar de destacar que el bloqueo constituye una violación masiva flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano por su declarado propósito y el andamiaje político legal y administrativo en el que se sustenta sus acciones califican como un acto de genocidio a tenor de la convención para la prevención y sanción del delito de genocidio del año 1948 y como un acto de guerra económica según lo establecido en la conferencia naval de londres del año 1909 el informe presentado por el gobierno de cuba el pasado año 2019 al secretario general de la ono en virtud de la resolución 73 barra 8 de la asamblea general de las naciones unidas necesidad de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero impuesto por el gobierno de los estados unidos de américa contra cuba refiere que durante las seis décadas pasadas los daños acumulados por la aplicación del bloqueo alcanzan la cifra de 138.834,4 millones de dólares si tomamos en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional el bloqueo ha provocado perjuicios cuantificables por más de 922.630 millones de dólares durante la pandemia de la COVID-19 este escenario agresivo no ha variado para Cuba por el contrario se han recrudecido las medidas existentes contra el pueblo cubano y se han implementado nuevas en la actual coyuntura en la que la humanidad enfrenta una crisis de magnitud excepcional que afecta todos los aspectos de la vida y el funcionamiento de las sociedades en todo el mundo acentuándose por la pandemia de la COVID-19 las medidas coercitivas unilaterales siguen cansando estragos incalculables múltiples han sido los llamamientos dirigidos al desmantelamiento o flexibilización de las medidas coercitivas unilaterales formulados por el Secretario General de la ONU la alta comisionada para los derechos humanos expertos y relatores especiales de las Naciones Unidas y otras personalidades políticas lamentablemente los impositores de las medidas han hecho caso omiso a ellos hace solo unos días la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución ómnibus titulada respuesta integral y coordinada a la pandemia por la enfermedad de coronavirus la cual envía un fuerte mensaje a la comunidad internacional sobre la necesidad de la unidad para el enfrentamiento a la pandemia el texto que sabemos que fue aprobado incorpora el llamamiento al levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales contrarias a la carta de la ONU y al derecho internacional desafortunadamente solo dos países rompieron el consenso Estados Unidos e Israel las medidas coercitivas unilaterales socavan la capacidad de los países sancionados para hacer frente a la pandemia en la nueva situación mundial la puesta en práctica de estas sanciones se convierte en un crimen de lesa humanidad la alta cifra de infectados y las cuantiosas pérdidas humanas muestran su devastador impacto en un mundo cada vez más interconectado que demuestra que ningún país por sí solo puede enfrentar la epidemia se requiere de una respuesta mundial sobre la base de la unidad la solidaridad y la cooperación multilateral renovada en este complejo escenario el gobierno de los Estados Unidos además de mantener y amenazar a un grupo de Estados con la imposición de ilegítimas medidas coercitivas unilaterales ataca al multilateralismo y descalifica injustamente el papel de las organizaciones internacionales en papel de la organización mundial de la salud entre ellas el azote de la pandemia de la COVID-19 ha impuesto retos notables para Cuba cuyos esfuerzos para combatirla se han visto sensiblemente limitados por las regulaciones del bloqueo estadounidense el carácter genocida de esta política se ha reforzado en medio del enfrentamiento a la pandemia el gobierno de los Estados Unidos se ha valido del bloqueo en particular de su componente extraterritorial para privar deliberadamente al pueblo cubano de los insumos necesarios para el manejo de esta enfermedad lo cual obstaculiza las respuestas humanitarias para ayudar al sistema de salud del país a combatir la pandemia del COVID-19 solo para mostrar con cifra lo muy brevemente expresado les comento que desde enero del 2020 el gobierno estadounidense ha puesto en vigor más de 30 nuevas medidas que fortalecieron el bloqueo contra Cuba dirigidas a sectores clave de la economía y con un marcado carácter extraterritorial por otra parte desde abril del año 2019 como resultado de la puesta en vigor del título 3 de la ley Held-Burton fueron presentadas en tribunales estadounidenses 25 demandas contra entidades cubanas y extranjeras sumado a las imposiciones económicas comerciales y financieras el gobierno estadounidense ha desplegado una feroz campaña dirigida a desacreditar y obstaculizar la cooperación médica internacional que nuestro país ofrece durante la pandemia de COVID-19 esto y ha estado presente en más de 40 países de los 5 continentes para este propósito Estados Unidos se vale de calumnias y ha llegado al extremo de amenazar a otros países para que se abstengan de solicitar esta colaboración incluso en medio de la emergencia sanitaria creado por la COVID-19 en el mundo el bloqueo continúa siendo una política absurda obsoleta ilegal y moralmente insostenible que no ha cumplido ni cumplirá el propósito de doblegar al pueblo cubano en su voluntad de preservar su soberanía e independencia en este contexto de especial complejidad confiamos en continuar contando con el apoyo de la comunidad internacional en el legítimo reclamo de poner fin al bloqueo económico comercial y financiero que nos impone el gobierno de los Estados Unidos el diccionario real de la Academia Española de la Lengua define la resiliencia en primer término como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adverso el ser vivo es Cuba y el agente perturbador es el gobierno de los Estados Unidos Cuba seguirá adelante rumbo al desarrollo y a la mayor prosperidad posible será como siempre ha sido con o sin Estados Unidos y a pesar de tener en contra a sus gobiernos y amplios grupos de poder hegemónicos a mayor bloqueo más resiliencia el mantenimiento de una cultura autóctona la solidaridad la unidad del pueblo en torno a sus líderes y al proceso revolucionario así como la capacidad innovadora de los actores políticos y sociales ha permitido el constante desarrollo de la nación cubana a pesar del bloqueo nos enorgullece contar con una base científica puesta en función de las necesidades sociales tener uno de los sistemas de salud pública más robustos del mundo con capacidad para ofrecer ayuda solidaria a otras naciones y un sistema de educación universal y gratuita en todos sus niveles de enseñanza llamamos a la cooperación internacional como la mejor vía para poder hacer frente de forma efectiva a una amenaza a la que ya no puede responderse desde una óptica exclusivamente nacional en este sentido asumimos la lucha contra el bloqueo como una de nuestras tareas fundamentales defendemos la convicción de que estos son tiempos de solidaridad de aunar esfuerzos para alcanzar objetivos comunes y de entender y defender la salud como un derecho humano aprovechamos este espacio para reiterar nuestro total rechazo a las medidas coercitivas unilaterales en todas sus formas muchísimas gracias por la atención y el momento este que nos han dedicado para intercambiar sobre este importante temático muchas gracias unilaterales 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 Gracias por ver el video.